...completan esta serie semifinal, lo cierto es que la esperada entrada del número uno del mundo que no se había hecho presente el día viernes, no había podido jugar, venía muy cansado con muchos partidos encima después de su triunfo hace apenas una semana, menos, fue el lunes de esta misma semana, su consagración en el abierto de los Estados Unidos había perdido solo dos partidos en todo el año y aquí se enfrentaba a Juan Martín del Potro el mejor argentino de este momento, 17 del mundo pero con un ranking que podría ser mucho mejor después de un buen primer semestre de este 2011, se lo notaba cansado, dolorido a Jokovic partido muy parejo durante el primer set, sin quiebres, llegaron hasta el tiebreak allí se impuso finalmente el tandilense y luego aquí tenemos algunas imágenes de lo que fue ya el duodécimo game, camino al tiebreak, la confirmación de que el Potro seguía enchufadísimo en este partido tenis de alto nivel, el mejor tenis que se ha visto en esta serie está claro, garantizaba tener al número uno del mundo a dos campeones del abierto de los Estados Unidos, del Potro hace dos años, Jokovic hace pocos días en cancha, en el partido de single, en el punto más esperado de la serie y allí la victoria en el 7-5 del tiebreak para del Potro, muy poca diferencia entre los dos inclusive había desperdiciado un momento para ganar el set y aquí la caída final el 3-0 para del Potro el dolor y la confirmación pocos segundos después de que Jokovic no seguía de que el partido estaba terminado de que Argentina de esta manera por los dos sigles que ganó el viernes y fundamentalmente también por este punto ganado por del Potro a Jokovic 7-0